M. Network. Guanatos FM punto net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. M. Network. Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hola, machado, hasta que te dignas en aparecer. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos allá en Guadalajara, a todos los que nos escuchan en todos lados, buenos días, aquí empezamos con todo. ¿Dónde andas? Cuéntanos. Aquí los acompaño de Santiago de Chile, aquí a sábado a las once cuatro de la mañana. Aquí son las nueve. La pura madrugada contigo a las once de la mañana. Tempranito. Así es, madrugué hoy. ¿Y por qué te gustó irte para allá, Santiago? ¿Por qué nos abandonaste? Pues, resulta que como ya hemos compartido en las redes sociales, hay algunas plataformas que de repente se dedican a andar cazando ofertas, ¿sí? Entonces, de repente vi una oferta y aprovechando que soy maestro y tengo estas vacaciones, pues no pude desaprovechar la oferta. Y aquí, pues, vine a conocer, a grabar material también para Mundo Discovery y para dar más tips de viajes, que es lo que estamos aprovechando aquí en Mundo Discovery para ofrecerle a toda la gente que quiera venir a Santiago de Chile. ¿Y si te ha gustado ahorita estar allá? ¿Ha habido cosas buenas? Ha habido cosas buenas, otras áreas de oportunidad, digámosle así, que vamos a estar comentando también en estos videos sobre el turismo acá en Chile. Ok. Áreas de mucha oportunidad. Tenemos que ir a visitar. Condición de Machado son áreas de mucha oportunidad. Muchísimas. Ok. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy nos toca el tema de turismo paranormal. Ya, otra vez. ¿Y cuál es el tema? Experiencias gastronómicas. ¿Qué han comido? Culinarias. ¿Qué han comido? Nada, de los frijoles. Ok. Así es, vamos a comentar de diferentes platillos que se comen en México, en diferentes lugares de México, también en Latinoamérica, ahora que estoy aquí en Santiago, en algunos platillos que he visto que me han parecido curiosos, algo muy parecidos a algunos en Canadá que comento en un rato. Y en otros lugares también, Europa, Asia, ¿qué se come diferente? ¿Qué nos parece raro a los mexicanos? ¿Qué nos parece como curioso? Entonces, estaría interesante analizar todo lo que se come en diferentes lugares. Estaría padre analizar también nuestra gastronomía vista desde otra perspectiva, ¿no? Sin comer, no. No, pero a veces nosotros comemos cosas que se nos hacen como de lo más normal, pero gente extranjera al llegar a México se le hace como muy extraño que nosotros consumamos eso, pero como nosotros es de nuestra dieta o es de nuestra vida diaria, pues no, no se nos hace raro. Por ejemplo, las carnitas, ¿no? Las carnitas. Hay muchos que no comen carnitas y dicen, ¿por qué comen eso? El menudo también. Oiga, ahorita querías que te ponen el mentado lechón ahí enfrente y los tacos de lechón. También. Ay, hablando de lechón, les recomiendo la lechona en Colombia. Está delicioso ese platillo, está... Pues ya iremos a Colombia a probarlo. El primer día que lleguemos. Así es, ahí vamos a estar probando. ¿Las qué? Pequenia nos va a grabar porque ella no lo quiere probar. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay, no sé. Bueno, a lo mejor sí, pero los grabo la mayoría del tiempo. Huevito con cápsula. Huevito con cápsula. Huevito con cápsula es lo único que comí. Huevito con cápsula. Huevito con cápsula. El que pide nuggets cuando va a las marisquerías. Esto a mucha gente se le hace también muy raro el huevo. Porque yo me acuerdo que desde niño pues yo comía así como que huevo revuelto y le ponía a veces cápsula. Y muchos sí me decían, oye, qué asco, ¿cómo le pones cápsula? Para los que nos escuchan de otros lados, es ketchup. ¿La cápsula? La cápsula. La cápsula. ¿Sale? Entonces se les hace como raro. Ajá, y ahorita le ponemos cápsula, ¿no? Le pones caviada al huevito. Ajá. ¿Cómo hay huevos de hormiga? Ah, Quilina, ¿cómo se llaman? Y yo, ¿escamoles? ¿Cómo se llaman los huevos de hormiga? ¿Escamoles se llaman? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces es el, pues el huevo de la hormiga, no, no el huevo, bueno, pasemos a otro tema. No el huevo aparato reproductor, o sea, el huevo, huevo de hormiga. No el huevo, pues de dónde sale. O sea, no el testículo del hormigo. Perdón. Ay, sí, cambiemos de tema mejor. Muy bien, entonces. Tornas agradas. Aguadas. Ahogadas. Sí, no, creo que no hay ni un punto medio, o las odias o las amas. Las tortas agogadas. Ajá. Digo que muchos, muchos dicen en otras ciudades de México, por ejemplo, que dicen, ¿cómo se comen algo así como que tan aguado, tan, como que casi casi en caldo, y luego y en bolsa, como que se les hace muy raro, pero otros que se nos hace como muy rica también la torta agrada, que es típica en Guadalajara. Es que a mí me gusta en el punto donde todavía no está tan remojado el pan, ¿sabes? Me gusta como que todavía lo muerdas y se sienta como lo seco, pero de niña a mí me encantaba comerme las tortas ahogadas, así, ahogadas en agua, en salsa. ¿En agua? En agua, bueno. En agua. La salsa que lleva, que lleva la salsa, viejito madre. Era más barato en agua. Es que así se aguadaba más rápido. Y en bolsa, pero ahorita ya me estaba ocupando. No, y otros de cuatro días y lo remojaba. Ay, qué asco. Me salía más barato. El virote ya enlamado. Así que así desbarazado. Te cortas esos pedacitos. Bueno, para los que no son de aquí, diría Machado, ¿qué es la torta ahogada, Mendoza? La torta ahogada es un pan. Bueno, es que aquí le llamamos virote. En otros lados, por ejemplo, en Monterrey le llaman bolillo, hotelera. Es que podríamos hacer. Pero es diferente, la consistencia es diferente, como que el proceso es diferente. Sí, es que el bolillo es uno y el virote es otro, porque aquí nosotros en Guadalajara, en Jalisco, tenemos bolillo y tenemos virote. El virote es esa de corteza dura que se puede hacer solamente aquí en esta región, que por clima, que por altitud, que por todas las condiciones climatológicas, porque Diosito quiso, solo se puede hacer aquí el virote. Y el bolillo es el bolillo que todo mundo conoce. El bolillo es el bolillo. El bolillo es el bolillo, o sea. Sí, pero es el bolillo que todo mundo o que todos de México conocen. Bueno, el que compra en Ahorrera, Soraya, en H&M, en Sam's, en esos lados, es el bolillo. Y ahora sí le decimos virote, ¿cuál es el problema? También le decimos virote. Pero la torta ahogada se realiza aquí en Guadalajara con el virote. Se me hizo agua a la boca, ya tengo hambre, perdón. Se hace con ese virote, es un virote salado que se utiliza solamente para la torta ahogada. Y está rellena, ajá, es duro, cortezo así muy, muy, muy duro y salado. La tradicional está llena de carnitas, de puerco. Pero ya ahorita... Frijolitos y carne. Ajá, frijolitos y carne. Y carne de carnitas. Pero también ya le puedes poner que buche, que cuerito, que de agua. Esas personas. Pero también hay, también hay, también hay unas, también hay unas que, también hay unas especiales para acá nuestro amigo José, que son unas tortas de camarón. Ah, ahogadas. Ay, no, pero esas no son unas tradicionales. No. Ahí ya alimentaron los payasos que a huevo quieren, ay, a fuerza quieren comer torta ahogada. Está usando los huevos de hormiga. Ajá, que a huevo le ponen el huevo en él. No, pero como les digo, o sea, esas personas que ven en un local y que no le ponen frijolitos. Frijolitos. Sí, no, no, no. En un lugar especial, ahí abajo. En el invierno. Porque nunca le ponen, pues, la tradicional así que le ponen. Y de hecho, ajá, y la tradicional está bañada, o sea, así ahogada en Chile. En Chile. Pero ya ahorita nosotros, pues, la bañamos en salsa y en Chile. Que es una salsa simple de jitomate con ligero toque de orégano, ¿no? Creo. Y ya. Y una pizca de sal. Y una pizca de sal. Ya les dimos la receta para que hagan tortas ahogadas. Pero si vienen a Guadalajara, si nunca han venido, si nunca han venido aquí a México, deben de probar la torta ahogada. Y ya después den su opinión. Si es opinión mala, pues, no la digan mejor. Porque los tapateos nos ofendemos. Es que es como cuando nosotros vamos a la Ciudad de México y probamos las guajolotas. Que es un tamal metido en un virote. Yo quiero. Están buenísimas las guajolotas. Yo la quiero probar. Porque es el tamal, obviamente, obviamente el tamal, pues, tiene carne y se le pone una salsa también muy buena. Verde, ¿no? Muy rica. Verde, roja. Aquí en Guadalajara hay dos centrales camioneras de autobuses, la nueva y la vieja. La central vieja es antiquísima y venden unos virotes, bolillos jaliscienses de un tamañón así grandote. Como del tamaño de Mendoza. Así es. De dos metros. Dos metros. Y está. Yo nunca he probado uno, pero es como referencia aquí de los zapatillos de virote de la central. Ah, traes tus zapatos de virote de la central. Así bien grandotes. Es para que me queden a futuro. Esos, esos sí están, pues, también están muy buenos, aunque los hacen muy grandes. De todos modos como que todavía tienen ese saborcito. El saborcito. Yo nunca he probado. Deberíamos de probar uno. Un lonchecito. Aquí estamos. Aquí vamos a ver a virote grande. A virote grande. A virote. Nos llevamos cuando nos vayamos a Ciudad de México. Vamos, compramos. Con permiso. ¿Quién va a querer virote? Lo llevamos bolillo por si nos toca temblor. Ay, no, que no haya temblor, Machado. Deja de manifestar. Yo ya estuve pensando, yo creo que mejor los alcanzo el día que salga nuestro vuelo. Porque Machado está manifestando. Otra cosa, de que nos critican a los zapatillos por decir lonche en vez de... Torta. De torta. Ah, sí, sí, sí. Pero es que lonche se hace con el virote de... Con el virote de Jalisco. Y las tortas. Ajá. Porque creo... Las lonchas se hacen con el bolillo. Creo que esa palabra viene de lonche, ¿no? De inglés, entonces, por eso... De que sacabas la comida y tú... Ah, es lonche, pero... Es que aquí tenemos la colonia americana donde había puro gringo. Ah, por eso. Por eso le decimos lonche. No, pero igual el lonche es el que hacemos con el virote y la torta es la que se hace con bolillo o con la telera. O sea, también tenemos de ambos. Yo siempre pido lonche. Para mí torta es la torta ahogada. Por ejemplo, también otra comida... ¿La torta cubana? Ah, pero esa es de... De Cuba. Voy a pedir una torta. ¿Me da una torta de aquí? Unos tamales de la cruzando. No, no, tamales de acá, por favor. Como el queso Oaxaca. Quesillo. Ay, si lo pides como quesillo no vas a llegar. ¿Quedes que quesillo, no? Bueno, un Oaxaca, porque a veces dicen que son Oaxaca. Saludos a Oaxaca. Un saludo a los que nos ven de Oaxaca. También otra cosa. Sí, hablando de Oaxaca, que la comida es deliciosa, tremendamente deliciosa en Oaxaca. Y que es parte, gracias a Oaxaca y a Michoacán, que es por eso que México es patrimonio de la humanidad la comida, la que tenemos. Y la verdad, tiene una variedad de platillos increíbles, Oaxaca, el molde está delicioso. Y por ahí, en Oaxaca también, es muy común que en varios lugares, en los mercados y todo, vendan chapulines. Sí, tan delicioso. Y están... Deliciosos los chapulines. Mucha proteína. ¿No? ¿No los han probado? Sí, sí, sí. Venden así como que asados con ajo o con chile de árbol, de diferentes maneras de prepararlo. Pero están muy ricos y la consistencia es un poco extraña, porque estás así como que comiendo y le quitas una patita y la cabeza y todo, pero no sé, son crujientes y tienen un sabor muy característico. Como, como el rey león, ¿no? Viscoso, pero sabroso. No, no son viscosos, son crujientes. ¿Has probado los charales de aquí de Chapala? No. Tampoco. Pues nada que ver. Pues no parece nada que ver. Es suave charales. No, nada más quería decir por si alguien ha probado los charales. No, pero tienen como esa consistencia como crujiente, como de los charales. Ajá. Ajá, pero saben muy diferentes, porque uno sabe obviamente a pescado. Pero ya hay unos chapulines que les ponen chocolate, ¿no? Y a ver si los bañan en chocolate. ¿Sí? ¿He escuchado así? Sí. Que los bañan en chocolate. Como las almendritas con chocolate, pero chapulines con chocolate. De por si no me gustan las pasas, se vea menos voy a comer chapulines. Me llevo patitas de chapulín con chocolate. Lo que tengo en la cartera es una cucaracha y ya le hace falta un antenito. Me la voy gastando poco a poco. Te la vas comiendo, ¿verdad? Me la voy comiendo poco a poco. Dicen que los chapulines son un fuente muy alta de proteína. Sí. Y los grillos. Hay una marca que no me acuerdo si es, es de mexicana, pero hicieron galletas a base de harina de grillo. Qué bien. Salió en Chartan, pero no sé si... ¿Lo probaron en el proyecto? Ajá. Creo que no lo probaron. Está fuera. Bueno, creo que sí lo probaron, pero no sé si la marca siga produciendo, pero era harina a base de... Y se ha expandido a otros lugares. Hay una marca de chocolates, que es una barra de chocolate con chapulines, y que yo probé en Canadá. Y también hay una manzana, como esas manzanas, ¿cómo se llaman? Las dulces, las glaciadas. Las carameladas. Las carameladas. Gracias. Que también probé allá en un mercado en Vancouver, que estaban incrustados un montón de chapulines también. Y estaba, pero muy rico, muy rico. Aunque siento que todavía los preparan más ricos aquí en México. Bueno, no aquí, aquí sí en Chile, allá en México. Aquí sí, allá no. Estás en tu corazón. Podrás salir de México, pero México no sale de tu corazón. ¿Qué es lo más raro que ustedes han probado? Ay, Dios mío. ¿Podemos cortarle esa parte? Reporten la toma, por favor. Lo más raro que hemos probado. ¿Han probado los alacranes? Ahorita que habrámos hecho. No. ¿Tú sí? Sí. O sea... Eso comen en Durango. No es cierto. O sea, en Durango desayuna. En las mañanas. En vez de papitas sacamos alacranes. Quien más que hace alacranes desayuna. No, en Durango sí se han hecho populares, pues porque es la tierra de los alacranes. Si hay alguien que nos ve de Durango, un saludo para todos. Ah, un saludo para mi gente de Durango. Pero... Mi gente. Yo sí los he probado, pero los probé aquí en Guadalajara. Mi gente latina. Los he probado aquí en Guadalajara. O sea, sí. O tostaditos también. Yo nomás los he visto en Evillas. Yo nomás los he visto aquí. En Evillas. En San Juan de Dios. Que los están vendiendo. En las uñas de las luchanas. Ajá. De Durango. Las luchanas de Durango. No, yo lo probé aquí en Guadalajara y tienen un saborcito como muy parecido a los chapulines, pero como ligeramente picoso aquí en la garganta, ¿sabes? Ya ves cuando te comes un chapulín que sientes como ese como polvito, esa sensación. Es casi la misma, pero un poquitito más fuerte. Y también no tiene sabor como solo a tostadito. Y también así. Solo que las patitas son más gruesas que las de un chapulín. Entonces la sensación es más... Pues elástico. Ajá. No es asco. Bueno, a mí no me da asco. Yo sí soy de probar así comidas raras. Pero sí tienes esa sensación como que te estás comiendo un alacrán. Hay que probarlos. Cuando vayamos a Durango, los reto a que comamos tacos de alacrán. Ah, ya se está. Sí. Ya los estoy retando. ¿Aceptan o no? Ajá, déjame. Pierdo el reto. Ahorita no me interesa ganar, la verdad. Traigo cinco pesos en la bolsa. Eso te puedo apostar. Otra cosa bien extraña que se le hicieron a los matamorenses de aquí de Jalisco fue la carne en su jugo. Ellos pensaron que era carne así literal cruda. O jugo de naranja. O jugo de la sangre. Y me dijeron, es que... Ah, ¿de la sangre? No, pero tan rica que es la carne en su jugo. Y ya que les hice una carne en su jugo allá, quedaron maravilladas. No, yo creo que las garibales... Ay, perdón. ¿Tú la hiciste? Sí, yo la hice. ¿Por qué nunca nos has hecho? Ajá. Pues porque ya no tengo la necesidad de aquí, ya sé. Ah, o sea, no me necesita quedar bien aquí. No, porque aquí... Ah. No. Está bien. Bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias. Aquí renunciamos. ¿Terminó la amistad? Para quienes no nos escuchan de aquí de Guadalajara o de Jalisco, la carne en su jugo es un platillo típico de aquí del estado, que es carne de res. La ponen... Tocino, frijoles de la olla, o sea, recién cocidos, y se sirve con cebolla, cilantro, limoncito, chilito. Uy, con tortillita recién hecha y sabe riquísimo. Oye, va en una salsa verde que se le echa cuando la carne está cocida, pero soltando como ese... Ese juguito. Ese juguito. Por eso se llama carne en su jugo, porque al servirla pues queda en jugo, pero ya es cocido, o sea, no es en sus jugos de carne. Es como un caldo, ¿verdad? Es como un caldo, lleva como un caldillo así ligero, no es ni muy espeso, ni tan... Ni tan tan... Ajá, ni muy muy ni tan tan, pero está riquísima, de verdad, manjar de los dioses. No puede faltar el limoncito, que es algo también que nos dicen en otras ciudades sobre los tapatíos, de que a todo... Sí, a todo el limón, limón, limón. Sí somos. Y hay unos que dicen, no, yo nomás le pongo limón a la limonada, como que lo demás le quita el sabor, pero realmente los tapatíos de limón es parte de nuestra esencia. Yo digo que yo sí soy de probar los sabores así solitos, pues para ver qué tal, ya le he hecho limoncito ya, para ver si sabe mejor. No, yo al contrario le he hecho limón, para que no sepa el otro. ¿Cómo me sabe a limón? No, cuando veo algo que no me gusta y digo, tengo que comerme el otro, si me lo he hecho limón, dame el limón. Los mariscos, los mariscos. Deben de saber que a Mendoza, nuestro compañerito precioso de aquí de un lado, no le gustan los mariscos. Nada. Y nos vamos a ir un mes a lugares en donde se acostumbra a comer más mariscos. Así que ya sabemos quién va a pedir hamburguesas de pollo. O nuggets de pollo. Espero que haya reto. Le vamos a tomar el arroz y la lechuga y nos comemos sus mariscos. No, la lechuga es de Cris. Ah, la lechuga es de Cris, sí, es cierto. Sí, ya la patrón. La lechuga y nos dividimos los camarones. Va a probar lechugas de otro país. Lechugas internacionales. También otra cosa que comemos aquí mucho, como un postre de la Jericaya. Oh, y sabes, una vez una amiga extranjera, tengo una anécdota con esto. Una vez una amiga extranjera, para quienes no nos escuchan de nuevo, la Jericaya es un, como un flan tapatío, que se hace tal cual, así como un proceso de flan, lleva leche, huevo y demás, pero en la parte de arriba tiene una costra crujiente, así como quemadita, que es la parte más deliciosa para mí. Pero una capa crujiente, porque costra se oye. Una cosa, pues es que se les llaman costras. No, mejor una capita crujiente. Una capa crujiente. Pero no es crujiente, crujiente, ¿o sí? Sí, es crujiente. Lo quemado es lo que está crujiente. Pues eso es la costra. Pues no, pero lo que todavía no está quemado. Pues es que es la Jericaya, ya no la costra de la Jericaya. Pero se hace la tapa. Bueno, está crujiente. Está echando partes. Está quemadito, o sea, tú lo ves y se ve como quemado, pero es como una capita que se le hace, que está muy, muy rica. Es un postre de aquí del estado y se llama Jericaya. Pero una vez unas amigas extranjeras me dijeron, ay, que querían probar. ¿Cómo se llama ese postre? La gelatina de huevo. Y yo, qué asco. No me dijeron gelatina de huevo. Porque yo no le dije gelatina de huevo. Nunca lo había pensado así. Así que ya me quedé así como gelatinas de huevo. Sí, es una Jericaya. Y, por ejemplo, si vas a lugares donde hay tortas ahogadas, es normal o común que, de postre pueda haber jericayas. O donde vayas a los. O a los con leche. O a los. Sí, y agua de los cató. Sí, o en los puestos que son tan famosos que venden las bebidas de chocomí y que venden. ¿Cómo de mercadito? De mercadito. En los mercaditos de aquí. Jugos de naranja, jugos verdes. Venden jugos, flanes. Agua a la boca. Todo eso como para desayuno así como rápido y venden muchas jericayas. Saliendo de aquí no hemos sido un mercadito. Ay, qué gracioso. Alcorono. Alcorono, sí. No sé si soy yo, pero huele a chilaquiles. Soy yo. No, pero sí. De rojos. ¿Qué tal? Es para no extrañar allá en Colombia. Perfume. Qué rico hueles. Qué perfume utilizas. Chilaquiles rojos. De verdad. Pero sí tenemos varias, pues, algo que es de aquí de puro Jalisco. Ya tenemos tres cositas que podemos probar. El tejuino. Ah, el tejuino. Es mi bebida, mi bebida favorita, el tejuino. Ay, nadie te preguntó. También la mía. Yo sí, yo sí te estoy preguntando, Machado. Yo sí te pregunto. ¿Cuál es tu bebida favorita? Tejuino. Por la pregunta de Kenia, ¿quién? Ay. ¿Quién? No, el tejuino también. Creo que lo amas o lo odias. Yo lo amo. Yo también lo amo. Yo también. Y más porque tiene nieve de limón. Para estos días de calor, un tejuinito mientras vas recorriendo un mercado, un tianguiso. De eso es que se te va y le das el sorbo y se te sale el grano de sal. Pero, para los que nos escuchan desde Nigeria, ¿qué sería el tejuino? El tejuino es masa fermentada. O sea, la dejan varios días ahí fermentarse y tiene limón, tiene la masa, piloncillo. Y es una bebida de masa fermentada, pero está riquísimo. O sea, si decimos que es masa fermentada, es como que, pero tiene un sabor muy rico. Pero tienes que prepararlo exactamente en su punto, ¿no? Porque si lo dejas fermentar de más, está muy fuerte el sabor. Está muy, muy fuerte. Y si lo dejas fermentar menos, no sabe tanto. No sabe. Y también, si vienen aquí a Jalisco o a Guadalajara, que es donde más se vende. Bueno, no sé si vendan en otros. En Colima y en todas las regiones. En Nayarit también. También venden, ¿no? Pero si han probado una sola vez el tejuino y no les gustó, les sugiero que lo vuelvan a probar. Porque no en todos los lugares lo saben hacer. Incluso para los que amamos el tejuino. Yo he probado tejuinos que digo, qué asco de tejuino. Porque, como menciona Mendoza, no lo saben preparar. O se les pasa de fermentado, o les falta fermentar. Entonces, si nunca les ha gustado el tejuino, porque solamente no lo han probado una vez, denle otra oportunidad a ver si sí les gusta. Y, de hecho, hay muchas personas o youtubers que llegan aquí y es lo primero que hacen. Ajá, probar el tejuino. Hay uno que me gusta especialmente, que venden ahí en el mercado de Abastus, en Guadalajara. Ajá. Que se me hace muy bueno. Otro que se pone atrás de Soriana Las Águilas. Que ya dimos el anuncio, ya hicimos ricos los de Soriana. Ya. Para cuando a ellos nos hagan descuento. Yo tengo la tarjeta, patrocíname. No. Entonces, hay como que ciertos puntos que ya sabemos los tapatíos. Aquí sí está bueno y es garantía. Y aquí, quién sabe, pero tal vez se les pase. Entonces. De hecho, hay unos chicos que ya conozco. Son muy buenos. Amigos. Que hacen un tejuino, pero los venden en diferentes tiang. Los considero amigos de tejuino. Ustedes son tejuineros, ¿no? Sí. Ah, vaya. Son mis nuevos amigos tejuineros. Machado es el tejuinero de Guadalajara. Tiene, está certificado en tejuino. Ya denunció a las profesoras. Llegas a las águilas y atrás de eso que no está. Está machado vendiendo tejuino. Por eso está bueno, porque es el único certificado. No, pero los gustos chicos y venden en diferentes tianguis. Y de verdad, están riquísimos. Y a cada tianguis que van, yo siempre voy a... Ah, y es la tejuinera. Se van escondiendo de mí, pero no pueden escapar. Y está riquísimo, de verdad. A ver si un día les llevo. De hecho, deberíamos ir también a probar la comida que está, pero el tianguis más grande del mundo que se pone... Bueno, yo creo que el baratillo. No, el baratillo. El baratillo. Ya habíamos dicho y no lo ha sido. El baratillo de Latinoamérica, el más grande de Latinoamérica. Es que hay comida muy rica. Sí. Y también puede haber ahí tejuinos muy ricos. Hay que hacer una ruta gastronómica. Entre más corriente, más popular. Rato bien enfermo del estómago. Bien intoxicado. No, no es cierto. Yo he preparado mi estómago para ir con todo. He comido de la tierra. Sí, los gusanos directos de la tierra. ¿Gusanos de maguey han comido? No, los he visto. Deliciosos, sí. Yo probé en Oaxaca. Están riquísimos los gusanos. Riquísimo. No, pero también hay una botana que te ponen gusanos, chapulines con guacamole. Y así lo vas como que comiendo, como botaneando, pues están muy ricos. Como muy saladito, pero muy rico. Sí, yo no lo he probado así, pero con mezcalito. Uf, sabe riquísimo también. De hecho, hay mezcales también que tienen el gusano dentro de la botella o un alacrán también. Sí. En Durango también venden paletas con alacranes. Sí, nunca las he visto. Paletas de caramelo. Una amiga de mi hermana que es, creo que es de Durango o no sé, Nancy fue y nos trajo paletas con alacranes. Yo creo que en el mercado van a vender porque ahí venden todo con alacranes. Fácil. Es que es el mercado de los alacranes. Es como la gente sigue con la imagen de que en Durango hay mucho alacrán, pues venden eso por popularidad. Creo que nada más lo consumen los turistas, ¿no? Para los visitantes. ¿Ah? ¿Qué? Que nada más lo consumen los turistas, ¿no? Los de Durango, ¿no? Sí. Sí, lógico. También como aquí los sombreros de charros que los consumen solamente los, que los compran solamente los extranjeros o los turistas. Que piensen que por eso siempre estamos vestidos así, ¿no? Sí. Que traemos un sombrerote. Que son como los estereotipos también. Sí, el zarape. Ah, ¿no? Yo siempre lo cargo. Genial, lo trae bien la camioneta. Ay, yo dije eso. Con el zarape. Ahí lo trae con mi caballo, dice. Lo dije con mi caballo. Amarre al burro aquí afuera. Y de hecho, cuando voy a echar loncha, me voy a ir abajo. A la sombrita, a la sombrita. Las pitallas. Ahorita que mencionas los nopales, ya es temporada de pitallas. Ya es temporada, todavía no. Ya, creo que ya. O ya empiezan, ¿verdad? Con el calor, no. Tan ricas que son las pitallas. ¿Les gustan? No. No. A mí lo que me pregunto es no. ¿Te gustan las pitallas, Machado? Este... No me acuerdo qué son las pitallas. Las pit... Las pitallas son las que parecen tunas, pero por dentro son de muchos colores y son como varias tiritas. ¿Qué venden aquí en las nueves? Creo que no lo has probado, pero estoy seguro que sí me iban a gustar. ¿Has probado la fruta del dragón? Sí. Sí, sí, sí. Ah, es muy parecida, de hecho. El sabor es muy parecido. ¿Me da que ver? Ah, pues no se parece. Ah, ok. Ah, ok. Hay que probar. Si es temporada, hay que hacer un video de eso. Es muy diferente, pero sé que te va a gustar. Sí, sí. Machado es el grano. A mí... Sí la probé, pero la textura de la pitaya no... Es que es muy babosa. Y hablando de texturas, en Colima hay una bebida que se llama bate, que es como agüita de pura chía, pero la chía está así súper hidratada y está como babosita y le ponen al vaso miel de agave o miel de maguey, no sé cómo se le llame. Creo que es miel de agave y le ponen en el vaso y alrededor y te sirven el agua de chía y dicen que es muy refrescante. Al principio le tomas y sí está como, ay, ¿qué traigo aquí? Pero sí está buena, sí está rica. La tuba también es muy famosa allá en Colima, ¿no? Sí, la tuba. También riquísima. Aquí también en Guadalajara venden mucho. Sí. A mí me encanta la tuba. Eso lo saca de la palma, ¿no? Yo lo he visto más como en la carretera, así a la costa y todo eso. Sí, en mi rancho venden. Pero es getla que pa' que. Ya cuenta como extranjero también. Cuento ya como foráneo. Necesitas pasaporte para ir a Tlaquepaque. Necesitas visa. Visa tlaquepaquense. No, de hecho sí soy de Guadalajara, pero vivo en los límites de. Ya nos llegaron, ya nos llegaron saludos. A ver. Nos dice Gerardo Torres, saludos para el programa, para Mundo Discovery y además no olviden las guajolotes de la ciudad de México. Tan ricas. Miguel Torres, saludos desde la colonia Auditorio, saludos desde aquí. Tenemos el postre de Cajón, la Jericaya. La famosísima gelatina de huevo. La gelatina de huevo. Fernando Trujillo, saludos para el programa en Monterrey. No pueden dejar de probar el cabrito. Yo estaré en Monterrey en un mes y voy a llegar probando el cabrito, obviamente. También me recomendaron unos tacos. No voy a decir marcas para no patrocinar. Pero me recomendaron unos tacos que son muy famosos en Monterrey por sus salsas. Así que me voy a ir a probarlos también. Yo pensé que los de aquí, los que siempre comíamos nosotros en el desayuno. Ay, esos tacos. No, tacos, tacos, unos tacos riquísimos que probé de asada en Culiacán. En Culiacán, mucho no se habla de los tacos de Culiacán, pero son deliciosos realmente de asada. Y con su agua de cebada. Entonces está delicioso. Y ahorita que el mensaje que nos llegó, que nos hablaban de las guajolotas, que es la torta de tamal. También hay que recordar que en la Ciudad de México se acostumbra a torta de chilaquiles. Aquí también los lonches de chilaquiles están ricos. Uy, los de ahí de fuera de la prepa. También, ah, para que también salen. Triquitamos. Criticamos. Criticamos a la torta de tamal, pero aquí comemos torta de chilaquil. Y es pan con tortilla. ¿Tiene sentido? Claro que no. ¿Con qué te sirven los chilaquiles? ¿Con pan? ¿Con virote? Ajá. No, hay personas. Pues es que al final de cuentas todo se va a revolver en el estómago, ¿no? Pues sí, para mí sí tiene sentido y sabe rico. No, o sea, para mí sí tiene sentido, pero hay personas que critican que nosotros decimos que es raro comer una torta de tamal. A mí no se me hace raro. Cosas raras, por ejemplo, en la bebida, porque hay el aguacate, por ejemplo, aquí lo comemos, bueno, no aquí en Chile, en México. El aguacate con chile, con sal, pero de repente en Brasil se acostumbra a comerlo con dulce. Entonces yo probé un licuado, por ejemplo, en un restaurante brasileño que hablaba del aguacate. Ah, pues hay nieve de aguacate, yo, ajá, o los pies de aguacate, las manzadas, saben riquísimas. Sí, hay licuados en Brasil que te los ponen con lechera, con leche condensada. Qué rico. Y en Indonesia, por ejemplo, te hacen licuados con aguacate y chocolate, muy, muy ricos también. Debes saber rico, pues es que el aguacate en sí no tiene sabor, simplemente es una textura cremosa. Yo soy fan del aguacate. El aguacate nada más es aquí, se produce aquí nada más. No, en diferentes países, tengo entendido. Es que como veo que lo exportan a muchos lados. Es que México creo que es el mayor productor, pero hay otras partes que sí lo producen. De hecho, también como esta famosa pelea, sí es aguacate o palta de Perú. Palta. Pero si estás en Perú, pues dile palta, y si estás en México, pues es aguacate. Por eso estamos en guerra, ¿no? A donde fueres, hacer lo que vieres. Yo soy de esa idea. ¿Estás buscando? Michoacán es el principal productor de aguacate. Sí, Michoacán. Un saludo a la gente de Michoacán. Pero normalmente México es el principal productor y exportador de aguacate. Orgullosamente. Hablando de Perú, ayer vi un documental de las comidas de Perú, y se comen los gusanos de cactus de Perú, o cactus de algo así, lo denominan cactus de Perú. Pero se dan solamente como en los, ¿qué son? ¿Cerritos? Y los tienen que lazar porque están justo en los lugares más alejaditos. Y lo jalan, y en su tronco lo abren y están los gusanos. Son unos gusanos gordotes blancos, pero se los comen asados y todo, y está, dicen que está muy bueno. Yo sí los probaría. Yo también. Bueno, pues por la experiencia. De hecho, hay un platillo coreano que se llama Bonteki o algo así, no me vayan a corregir. Bueno, sí, corríganme. Sí, ahorita te corrijo yo. Soy experta en coreano. Sí, es solo... De hecho, lo estoy viendo aquí, le tengo a mi computadora en coreano. Sí, te estoy traduciendo porque yo no te entiendo, yo hablo solo coreano. En tu mente me escuchas en español, pero realmente ya hablas en coreano. No, pero hay, es un platillo muy famoso que lo hacen con las larvas de los gusanos de seda. Y también los preparan, así es parte de la comida callejera y tienen así los sarténes. Ay, pero de allá no me sorprende que coman esas cosas. ¿En Corea? ¿En Corea no comen cosas tan así? Pues en esas regiones de allá. ¿En esas partes? En donde todos se ven iguales, no me sorprende que coman. Cállate, porque para ellos también nosotros nos vemos iguales. Sí, nosotros nos vemos iguales. Yo a mí me ha tocado ver así muchos hombres que se parecen, o mujeres, que tienen como el mismo tipo de... Es que estamos en una simulación. Esos son Monterrey, son primos. Son tus amigos imaginarios. Ajá, somos parte de tu imaginación, Mendoza, es de tu esquizofrenia. De, por eso no me he tomado mi pastilla. Se la toma y desaparecemos. Y estás en un barco blanco, ¿no? Y machado, ¿a qué hora dejan de hablar, estupidez? Ya, pues. Les decía de ese platillo que se hace con larvas de gusanos de seda, y también así son blancos y pues gorditos. Y se los comen... Bueno, incluso a los mismos coreanos les da asco. Eso sí, yo creo que yo no los probaría. Es que eso yo no los probaría. Sí me... Los he visto y no. De hecho, tenía una amiga que era coreana y los traía en una lata. Y dije, no, no, no. O sea, a mí el olor me... No. Creo que serían de las pocas cosas que no probaría. Yo creo que por eso no como muchas cosas. Sí. Yo sí... Sí, yo creo que sí le voy a batallar en lugares diferentes, porque yo... Sí, aquí soy bien especialita en la comida. Sí. Y no porque realmente no quiera probarlos. Como tengo muchas... Alergias. Alergias. Este, me da medito que pruebe algo y me dé como el, no sé, los síntomas. Entonces, también por eso me... Por eso llevas un... Un paramédico a mi lado. Obviamente. Todo torcido, ¿sí? Todo torcido, ¿sí? Todo toxicado ahí. Y hinchado. Los mariscos. Ahorita que mencionas eso... Bueno, que mencionas de las comidas asiáticas que son como diferentes. Hay un platillo que yo no sé si pueda probar. Pero en Filipinas hay un platillo muy famoso que se llama balut. Es un huevo de pato, ya con el embrión, o sea, ya fecundado, y lo cosen. Entonces, al momento de abrir el huevo, suelta para empezar un caldito, que se lo toman. Y el huevo es como la clara cocida de un huevo cocido, pero dentro tiene al pollito así, chiquito. O sea, ya formado. Un pato ya... Sí. Ya formadito. Ajá. ¿Ustedes ya probaron un huevo de pato? Sí. No. Yo sí. Ah, no. Yo probé un huevo de pato. Ah, no. Se me hizo un sabor súper fuerte, como hiper salado. No sé si la manera que lo prepararon. Pero se me hizo demasiado fuerte el... Pero también en salsita hicieron como las patitas del pato. Las patas del pato. Pero esas sí estaban buenas. Pero el huevo se me hizo como muy fuerte el sabor. Pues sí tiene un sabor diferente. Todos los huevos, como los huevos de codorniz, los chiquitos. Ah, mi mamá me los hacía en licuado cuando estaba en la primaria. El de avestruz, ¿te acuerdas, José? Ah, sí, cuando comimos el de avestruz. Como por tres semanas. Es que íbamos nosotros a una granja que era de avestruces, que ya después contaremos esa historia. Se robaron el huevo. Se robaron el avestruz. Con el amas. No, todavía. Trepado y manchado corriendo atrás. Con diez kilos de huevo. Aquí en los brazos. Pero también era huevo y carne. La carne es riquísima. He escuchado que la carne de avestruz es muy, muy rica. Muy rica, sí. Está amarrada con el burro. Está amarrada aquí la avestruz. ¿Y a qué sabe igual el huevo de avestruz? El huevo de... Tiene un poquito más de... A lo que me acuerdo. De avestruz, de sabor a avestruz. No, no. Está como un poquito más fuerte que el huevo de gallina. Pero era muchísimo. Fue uno el que hizo su mamá y ajustó como para dos días. Para toda la familia. Todavía tenemos huevo congelado. Fuimos al Diff y todavía. Todavía nos ajustó para alimentar a todos los niños. Pero está bueno, está bueno. Y la carne, sobre todo, es la que se me hizo muy rica, la de avestruz. De hecho, hay un lugar donde venden hamburguesas de carne de avestruz cerca del Palomar. Antes de llegar, ¿vas por Choques Mateos? Ah, ¿qué te pasa que esta semana que has estado solo Guadalajara no ha habido choques, eh? Sí ha habido. Eres tú el causante. De la mala suerte. Y entonces... ¿Alguna tragedia que se haya pasado ya? En el puente donde está un salón de eventos muy grande, pasando San José del Tajo. Más adelantito está como que un área, un jardín muy grande. Y ahí hay unas hamburguesas de carne de avestruz. Hay que ir a probarlas. Sí, 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 están muy buenas. Esa parte de... ¿Qué carnes han probado que sean como diferentes a lo que estamos acostumbrados a consumir? Rata. Rata. ¡Y! Cuéntale la experiencia a la vez. Ay, le diste como rata. Para darle más ambiente. ¿Comieron rata? Genia, sin saber. Y su mamá. No, habían abierto un lugar nuevo allá por la plaza. Por una plaza. Por una plaza. Y creo que nada más estábamos ella y yo, íbamos a comprar algo de comer. Y dijo, ah, pues ¿por qué no probamos? Dije, ah, sí. Y escogimos una carnita que traía como espagueti y no sé qué. Ah, no, pues ese. Y era un buffet. Nada más pedimos un paquete para las dos. Y no, que muy buena. Y separábamos la carnita y nos la echábamos y todo. No, que muy chida. Y al día siguiente volvimos a pasar y nos dijo una señora de... No, es que esa es carne de rata, pero como son criadas, que no sé qué. Y de qué. Y clausuraron, ¿no? Y las clausuraron porque no habían certificado que eran... Criadas. O sea, ratas de criadero, pues no de... Ajá, criadero. Y le cerraron el lugar y nosotros así como, ¿por qué lo cerraron? Y ya nos dijeron que habíamos comido rata. Pero está muy buena. La verdad está muy buena. Es una carne como pollito, pero más suavecita. Como si fuera el muslito del pollo, pero está muy buena. Pero ya después de que sabes qué es, pues ya dices no. Pues en muchos lugares se comen la rata de campo. Pues en Perú te comen cuyos. Los cuyos, los cuy, el famoso cuy también. El cuy, pues es lo mismo. Cuy, cuy. ¿Los probarías? Yo no. Si no veo al animalito... Yo si no lo veo vivo también. Puedo que sí. No, pues vivo no, pero así asa... No, no, no. Están los... Empalan. Se empalan y los... Los ponen a asar. En el asador. Y están vivos. Y ahí se ve al animalito y le muerdes así como los elotes. Sí. Pero si yo lo veo al animal, no. No. Yo tampoco. De hecho, a mí también me pasa eso. Una vez en mi casa hicieron pollo, caldo de pollo. No, caldo de pollo. Té de pájaro. Y vi cómo mataron a la gallina y ya no quise comerme el caldo de pollo. Ya no me supo igual. Es como que me dio... Sí, ahorita. Es creo que es una postura muy hipóxita de nuestra parte. Ajá. Pero sí, o sea, no me juzguen. O sea, si yo no veo cómo los matan y los procesan... Me lo puedo comer la carne. Ajá. Sí, lo puedo probar. Pero si yo veo todo el proceso, no. Como que ya es... Aunque sé que vas a verlo a lo mismo, pues, pero no. Sí. Ahorita que mencionaste esa experiencia de la carne de rata, hubo experiencia religiosa. Hubo un caso muy famoso de por mi rancho en Tlaquepaque que había una birria buenísima. La birria también tan famosa de aquí de Jalisco. Y era una birria que tenía siempre muchísima gente. Total que un día un carro se estrelló contra la... Contra el establecimiento de birria, con la birriería. Y tumbó la pared y se encontraron que tenían criadero de perros. Y ahí mismo los mataban. Y con esa carne hacían la birria. Y les clausuraron. Y toda la gente así, vuelta loca. Porque pues todo el mundo comía birria de ese lugar. Y si no hubiera sido por ese choque, que tumbaron la pared y descubrieron el criadero de perros. No, pues no, no se hubieran dado cuenta. Y se iríamos comiendo. Diosito quiso exponer ese calzo. Aún así mataron a los perros, ¿no? Sí. Los atropellaron. No, pero... Otras cosas raras. Otras cosas raras o diferentes. Por ejemplo, que hay un lugar que venden hamburguesas de carne de caballo. En Eslovenia. Y este... Y realmente está buena. Está buena la carne. No está tan... Así como tan rara como nos lo llegamos a imaginar. Y también... Algo que se me hizo como muy diferente. Una que me gustó y otra que no me gustó. La de búfalo se me hizo muy... Muy como dura la carne. Como así como que tienes que masticar muchísimo. Como que no me gustó tanto. Pero la de reno... La de reno muy suavecita. Sí. Yo nada más he probado carne de jabalí, pero no me acuerdo. O conejo también. El conejo que sabe muy parecido. Ah, conejo sí. La liebre, ¿no? Sí. Pero más seco. Yo comí una vez paloma. Ah, también. Ajá, ese sí. También la carne está. Cabilano paloma. No, creo que... Hace rato yo estaba investigando a ver si era ilegal y no, no es ilegal. Entonces sí lo puedo decir. Que he probado la caguamanta. Que no es caguama. No es caguama. Mándale a la Profeco. No, a la Profeco porque... Es mándale. La caguama. La caguama. No, por eso... La caguama es... Por eso específico que no es caguama. La caguama... Caguamota. Caguamanta es un platillo que se hace. Yo lo probé en Mazatlan. Es una caguama tapada en manta. En manta, con mantas. No, es con mantarraya. Es un platillo hecho con mantarraya. Y según investigué en internet, no está prohibido. Existen solo ciertas especies que está... Que es legal cazar, pescar para su consumo de carne. Y es un platillo con mantarraya. O la manta. O las rayas. Lo investigo en buenas tareas. Sí, lo investigué. No, lo investigué en Wikipedia. Yo lo he... Le pregunté a TikTok ahorita. Y lo he dicho. No, y está muy rico también. A mi papá le gusta mucho. O he probado también la sopa de tiburón. También que en los platillos chingos. Y también está rico. Bueno, es una consistencia como... Yo lo siento como si fuera como más viscoso que un pescado. Yo de marisco solo como filete de pescado y camarones. Yo todo. El callo de hacha también. A mí me gusta el callo de hacha. Ahí es un youtuber, ¿no? Es un cantante de bandano. Yo he probado la comida cubana. Porque mi tío es cubano. Saludos a mi tío Aurelio. Saludos a Cuba. Y un congrí. Sí, que es sopa de arroz con frijol negro. Oh, que también le llaman moros con cristianos, ¿no? Sí, que sabe muy rico. Y está muy, muy bueno. Él lo prepara muy bueno mi tío. Sí. Sí, que nos inviten. Creo que probablemente vienen en julio. Y si vienen... Ah, pues no, no vamos a estar. En Colombia. Pues que hagan y nos congelen. Lo congelen ya. Porque estamos en agosto, lo probamos. Ok. Por ejemplo, no son comidas raras, pero sí, dices, soy diferente. Porque mi tía también, tengo una tía portuguesa. Y el año nuevo o en festividades, no me acuerdo qué otras festividades, tía, regáñame después. Entonces, hacen la sopa del Espíritu Santo, que es como una carne bien magrita, como deshebrada, en un caldo. Pero ese caldo, en lugar de servírtelo con la carne, te sirven la carne y unos panes, así como tipo teleras, pero gorditas. Te las ponen en recipientes y con el caldo de la carne, bañan el pan. Entonces, tú comes tu carnita y vas agarrando pan aguado. Y esa es su sopa del Espíritu Santo. Y le ponen, creo que una planta verde, no me acuerdo cómo se llama. Qué rico. Pues está muy, muy buena. Obvio, está rica, pero está desabrida. Porque no le echan salsas, no le echan nada de condimentos diferentes. Y pues sí, llegamos nosotros y es como de, a ver, pásame la cebollita y el limón y la salsita. Y mi tía así como de, pues, ¿qué están comiendo? Es que nosotros somos muchos sabores fuertes. Pero sí, nosotros le echamos nuestro toque mexicano a las comidas. Qué rico. Arriba la vida. Yo tengo una pregunta para ti, Machado. Sí. ¿Has visto videos de comida, no sé si es en Japón o en Corea, creo que es en Corea, donde comen los pulpos vivos, o sea, que los matan literalmente y te los sirven todavía. Pues el círculo se mueve, ¿no? Ajá, que los sirven creo que solamente con aceite de ajonjolí, ajonjolí o no sé. ¿Los probarías? Pues yo creo que sí. El próximo año que vayamos, ¿los probamos? Va. Va. ¿Ahora vamos? Al próximo año a Japón y Corea. Ah, vamos a ir al próximo año, el próximo verano. Así que... ¿Que vayas con dos mil pesos? Sí, yo creo que sí, fácil. Para la vuelta. Es más, hasta te vas a traer cosas que quieras comprar. Me voy a traer muchos recuerditos de allá cuando mire. No, pero sí hay que probar comidas. Yo sí soy muy de... Hay que probar esto. ¡Uy, hola! Una vez probé un ceviche de caracol, ceviche de escargot, no, era un, fue un encuentro gastronómico de cocina francesa y mexicana y me invitaron y fui. Y sirvieron así ceviche, ceviche mexicano, no el peruano, ceviche mexicano, pero en vez de pescado tenía escargot, o sea que al final de cuentas es caracol y... Ya me dolió la... Ya me dolió la... Sí. Es, no, no es un sabor como tan fuerte que yo diga, ay, se me antoja un ceviche de escargot, pero sí tiene un saborcito rico. O sea, al probarlo y en el momento sí... ¿No te gusta el ceviche tampoco? Por no. Ay, Dios mío. A ver, Machado, entonces te cuento a ti nada más. La sensación era muy parecida como al callo de hacha, como esa sensación como... Sí, youtuber, ¿no? ...de carnita. Canciones bélicas. Canciones bélicas. Y, pero sí estaba rico, a mí sí me, sí me gustó. No sé. Fíjate que yo también para poder comer algo... Yo sí quisiera probar. ...parme de la vista, si no, no. Es que, sí. Sí. O sea, si su aspecto está... No, no puedo. ¿Como las patas de mula? No, manches. No, yo nada de eso. Yo sí las he probado. No, no, no. Ostiones y todo así como... Hablando de eso... Sí. Con limoncito y... Sí, con el calorcito así, limoncito y pa' adentro, con chiquito. No, y luego están echadas a perder y al rato vienen intoxicados. Ay, pero si están recién sacadas. ¿Y tú cómo sabes? Porque estoy en playa comiéndolas. ¿Y tú cómo sabes que las he sacado? Porque no me he intoxicado. Buena esa, buena esa. Y a tus defensas bien chingadas. Yo ya estoy preparada para todo el mundo. ¿Sabes lo que yo no probaría? Las ancas de rana. Las patitas esas de rana. Ay, no sé, se me veía como que... Sí, a mí ni me gustan agarrar las ranas, ¿sabes? No, por eso. O el caldo de iguana. Yo nada de... Yo creo que... Yo no. O sea, probaría el caldito de iguana. Tal vez si no me dicen qué es. Y me dicen, no, pruébalo, es como calito de pollo. Y digo, ah, bueno. De pájaro. A mí me pasó. Y lo pruebo, pero ya después que me digan, ah, era de iguana. Está bien. Les voy a contar una negra. Adiós, solamente así probaría también. Probablemente sí. A mí me pasó algo así, ahorita que dijiste que solamente si no ves, a lo mejor lo puedes probar. Estábamos en la casa de un amigo, saludos a Edgar, Rubén, Pamela, Barbie. Hola. Estábamos comiendo y me dicen, no, pues, es un caldo de zanahoria, cómetelo. Y yo, ah, pues, súper bien. Y yo bien rico acá comiendo y echándole y todo, y al final me dicen, no, era caldo de zanahoria. ¿Qué era? Era caldo de mantarraya. Ah, pues, es... ¿Pero comiste caldito? Puro caldito. Puro caldito. Es que a veces creo que nos ponemos estas barreras por los estereotipos o por los prejuicios que tenemos, ¿no? Como, ay, pero no me gusta. ¿Cómo sabes que no te va a gustar si no lo has probado? Es que no. Eh, bueno, ya después sabrás si te gusta o no. Este mensaje es para ustedes dos. Bueno, ya me gusta el caldo de mantarraya, pero nada más de... De esa vez. De esa vez. Yo creo que... No, si me dicen que ese zanahoria es. El caldo de zanahoria. Ya el caldo de zanahoria no me gusta, ya lo cambié. No, pero igual sí hay un mercado muy famoso, el Mercado Sonora, en Ciudad de México, ¿no? Que venden mucha comida o carnes exóticas de jabalí, de armadillo. Mi papá es el que no le tiene miedo a la muerte. Oye, ha probado iguana, rana, jabalí, búfalo, caballo. Él ha probado de... El pez globo, el pez globo también es exótico. Sí, pero solo ciertos chefs tienen la certificación para poder prepararlo. Hablando de chefs y recomendaciones. Yo. Yo tengo un chef que yo creo que es mi amor platónico. Manny. Es Gordon Ramsay. Ah. Y en Disney Plus tiene un documental de comidas raras alrededor del mundo. Y está muy, muy bueno. Porque, pues, es el mejor chef del mundo. ¿Quién es el chef con la comida? Los dos. Los dos. Yo ya le dije a mi novio que si yo llego a ver a Gordon Ramsay, bye, bye con él. Pero no, es un chef catalogado como el mejor a nivel internacional. Sí, genial. Y la verdad, está muy bueno su programa. No es tan prepotente como dicen que es. Es que es parte de la imagen de... Ajá, pero en ese documental hablan de las comidas, por ejemplo, de Perú, que se comen las alpacas, el cuello de alpaca. El corazón de las alpacas, dicen que está muy bueno. Este, en Nueva Zelanda. Dicen que en Colombia lo que mejor se hace es la barbacoa. Hay que probarla. Y bueno, hasta ahorita la mejor barbacoa que he probado es la de Matamoros. No he probado otra que se le... Parece que a lo mejor en Colombia puede cambiar mi experiencia. Y en Durango hacen una barbacoa también riquísima. No, pero también, aparte de eso de probar comidas, yo en el viaje sí voy mentalizada a... Mentalizada a... Silvia Costa, buenos días, chicos. Y cuando vayan a Colombia tendrán que comer las hormigas culonas. Oye, pero dicen que son afrodisíacas. ¡Amá! ¿Qué le estás mandando a probar? Saludos, muchachos. Buen tema. Dios los bendiga. Un saludo, papi. Te quiero mucho. Estoy hablando de ti. En Baja California se usa mucho en tiempos de calor de Mexicali. Asia, Tijuana, sobre la carretera, venden muchas personas. ¿Pero qué se usa? ¿De qué hablábamos? ¿Venden personas? En todo el mundo, machado. Hace tiempo salió una noticia que decía que en Japón... El tefino que venden en Tecomán. Ah, también. Manny. Que hace tiempo vi una noticia de que en Japón había abierto el primer restaurante de carne humana. Es falso, no lo crean. Ya investigué. Es ilegal el canibalismo. Tu papi, machado, dice... ¿Qué leyenda tiene la camiseta de Carlos? Ah, cuéntanos. No necesito terapia. No necesito viajar. Dice... No necesito terapia. Solo necesito viajar. Un obsequio de una gran amiga. Ay, no sé si es el corazón. ¿Y quién es tu gran amiga? Cuéntanos. Yo. ¿Qué ni ha hurtado? ¿Qué ni ha hurtado? ¿Papi? Qué chido. Se ve súper padre. Va a ser. Lo que decía mi papá era el caldo de iguana, creo. De que se vende por toda esa zona en tiempo de calor que muchas personas lo venden. ¿Y qué más? No sé si podemos decirlo, Lael. ¿Qué dice? Yo lo digo, ¿ah? Es que dice mi mami. Ustedes que van a ir a Costa Rica, miedo significa pendejo. Nos quedamos procesados. Sería padre hacer una segunda. Una segunda. Así es. Para más información, síganos en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Spotify. ¿Cuáles son? Mundo Discovery oficial, en todas nuestras redes sociales, por favor síganos, ahí vamos a estar subiendo más contenido, y para que estén pendientitos también de las historias que va subiendo nuestro queridísimo Machado, de sus Machado aventuras allá en Chile. Ahí en todas las redes sociales, en cualquiera, van a encontrar los enlaces para que los manden a las otras. O igual, si se perdieron también el programa, pues pueden escucharlo nuevamente desde Spotify o desde Facebook, que subimos la transmisión también. Y en YouTube. Y en YouTube. Ah, en YouTube también la subimos. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado otro episodio más con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de estar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos, que cada día aumentamos más de radioescuchas. Muchísimas gracias por el apoyo, pero les agradeceríamos más si nos siguen en redes sociales, la verdad. Sí, gracias. Les agradeceríamos más si nos pagaran. Si nos patrocinan comidas. Un saludito a todos desde los rincones de México, Latinoamérica y el mundo. Muy bien, nos vemos entonces el siguiente sábado. Mi nombre es José Mendoza. Yasmín Durón. Kenny Hurtado. Y Carlos Machado. Nos estamos viendo el siguiente sábado. Bye, bye. Cuídense. Besos en sus hombros. Nada es lo mismo que cuando empecé. En el camino de la vida tropecé. Todo tiene un límite y yo ya me cansé. Y escribí esto para que sepan que. Ahora todo me vale. Yo digo que chale. Pues por preocuparme hoy tengo problemas mentales. No creo en nadie y no quiero que nadie hable. O porque creen que cerré todas mis redes sociales. Solo en el cuarto. Amigos como cuatro. Solo los del pasado saben me ha costado y cuánto. Mi vida ya cambió. Pero ya no lo comparto. Pues querían me fuera bien. Pero al parecer no tanto. No todo es fácil. Ahora vivo empastillado. No puedo estar sin eso que me tiene controlado. De noche ya ni duermo. Me la paso alucinando. Y como así a nadie le sirvo. Solo pocos se quedaron. Hoy cargo traumas que no podrían entender. Si ya me ha tocado ver. Cosas que nunca podrán ver. ¿Qué? Subí de peso, sí. Y me vale huello. Y como el doble por los días que no tenía ni pa' comer. Solo me estoy volviendo loco. Solo me estoy volviendo loco. Pero a nadie le importo que yo estuviera roto. Solo me estoy volviendo loco. Pero a nadie le importo que yo estuviera roto. No soy el mismo para que los engaño. Después de tanto, tanto golpe tuvo que hacer daño. Hace tiempo perdí la fe en los humanos. Si debería estar manco de tanto que mordieron mi mano. Con lo que he hecho me siento satisfecho. Muchos me decían firmes. Nunca lo vi con hechos. No es que me victimice o me dé golpes de pecho. Pero es raro el que me conoció y que no sacó provecho. Y hoy quieren seguir abusando y hacer como si nada hubiera pasado. Pero se le olvida que toda mi vida es bajada y subida. Y hace controlarlo. Su lírica adicta me suena tan típica. La vida tan mítica, incluso magnífica. Le falta química para lograrlo. Como carajos, no puede notarlo. Harto de nunca recibir lo que doy. Tengo bien claro de lo que soy capaz y lo que soy. Mi bondad no es para todos y eso ya va a cambiar hoy. Como me traten, los trato. Misterio, regreso. Solo. Solo me estoy volviendo loco. Pero a nadie le importo que yo estuviera roto. Solo me estoy volviendo loco. Pero a nadie le importo que yo estuviera roto. Oye, dímelo radiante. Tu pirra. Solo me estoy volviendo loco. 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 Gracias.